Ricardo Gareca en una entrevista explicó por qué Paolo Guerrero no tuvo éxito en el Racing Club de Fernando Gago. Pero no solo eso, sino que también dio su opinión acerca de la vigencia de Paolo Guerrero, haciendo referencia a que a sus 39 años ya es momento de retirarse, pues el tiempo pasa igual para todos. ¿A Paolo Guerrero no lo supo manejar? No, bueno, Paolo siempre quiere jugar, no es fácil, es un tipo bárbaro profesionalmente, pero siempre ha jugado. En general, a lo largo de su historia no le ha tocado estar en el banco de su frente. Está atravesando un momento donde lógicamente tuvo mucho tiempo fuera, él con la show. No, entonces, no es un jugador acostumbrado a verlo desde ese lugar. Entonces, Fernando debía tener todo armado, o sea, y lógicamente, como tiene que serlo, no le habrá regalado absolutamente nada. Y él, cronológicamente, que ha sido su jugador sensacional, es un jugador que no se lo puede discutir, pero tiene 30 años grandes, o sea, y el tiempo cronológicamente pasa para todo el mundo. O sea, entonces, nosotros, viste, los jugadores de fútbol, hay un momento que ya, viste, o sea, se acaba el tiempo. Entonces, con 39 años, es más, lo que a lo mejor Fernando debía querer, algo debía querer, por lo que yo veo y por lo que yo aprecio de los equipos de él, les gusta que los delanteros presiones, viste, o sea, tengan un determinado rol defensivo. Paolo, me lo puedo hacer de rato, nada más porque, viste, lógicamente, que no es la característica más importante de él. Así que habrá sido un impedimento para que Paolo pudiera afianzarse. Paolo Guerrero ha entrado en una sequía goleadora. Con el encuentro de ayer ante Gualaseo, el capitán de la selección peruana ya lleva cinco partidos sin marcar. En el eduquito de Ecuador, Paolo Guerrero es un referente. El peruano está a un paso de las semis de Copa Sudamericana. El segundo compromiso ante Sao Paulo se llevará a cabo el jueves 31 de agosto a las 17 horas de Perú en el Estadio Morumbi. Cabe agregar que el ganador de esta llave se medirá ante el vencedor del Botafogo versus Defensa y Justicia. Y bueno gente, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué les parecieron las declaraciones del Tigre Gareca acerca de la vigencia de Paolo Guerrero? Me gustaría conocer su opinión en la caja de comentarios. No olviden suscribirse y dejar un pulgarcito arriba para estar informados con las más calientitas de nuestro vario pinto fútbol peruano.